Vamos a dar inicio a esta charla virtual, Clixi creando tu página web, hoy nos acompaña como ya les había indicado John Mora, él es mercadotecnista, experto en ventas y representante de Clixi. Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, primero que todo, le agradezco a todas las personas que en este momento ya están conectadas para este webinar, de igual manera a aquellas que están por conectarse, tenemos una expectativa alta el día de hoy, les agradezco obviamente primero por la invitación, poder participar el día de hoy de este evento, esta charla que pues obviamente busca que podamos promover e impulsar todo el tema de tecnologías digitales, eso es lo que buscamos el día de hoy. Reitero un agradecimiento a cada uno de los asistentes, por favor para que pues vayamos colocándonos cómodos, vayan por favor a tener listos sus computadores porque el día de hoy nuestra meta y nuestro propósito al finalizar es poder terminar o haber desarrollado un sitio que nos pueda hacer funcionar, una página web que nos sirva para cada uno de los emprendimientos que ustedes estén en este caso desarrollando. Bueno, agradezco pues obviamente a todo lo que tiene que ver con la Escuela de Artesanías pues el día de hoy por habernos invitado y pues vamos a dar inicio aprovechando de una vez que tenemos pues toda la disposición. Bueno, para empezar les quiero comentar, la charla del día de hoy está foca hacia la Clipsy creando tu página web. Pero antes de ir de pronto a la parte técnica, lo que sería como tal la construcción del sitio. ¿Me escuchan bien? Hola, hola, sonido, sonido. Quisiera preguntar de pronto si nos pueden colaborar por chat, nos están escuchando. Ustedes saben, estamos aquí organizando esto en vivo, entonces pues siempre surgen algunos inconvenientes de audio. Por favor, los que puedan indicarnos si nos están escuchando, les agradezco. Bueno, entonces como les comentaba, la charla del día de hoy es Clipsy. Clipsy creando tu página web. Pero antes de iniciar con la parte pronto técnica, les quiero comentar primero lo importante que es tener un sitio web, pero más allá de la importancia del mismo es la utilidad que se le pueda dar. Hay algo muy importante que hoy en día, incluso si ustedes se dan cuenta, el incentivo general en todo el mundo es apoyar el emprendimiento, apoyar el crecimiento de las empresas y la comercialización vía online. Es algo que hoy en día, pues es muy común, las empresas lo suelen utilizar mucho, pero más allá de eso también se puede convertir en un arma de doble fío. Y es eso precisamente lo que hoy quiero que ustedes me presten mucha atención y me puedan entender a qué voy. Pero precisamente cuando nosotros creamos un sitio web o buscamos quién nos puede elaborar un sitio web, nos encontramos con una serie de inconvenientes. Primero, pues que tener una página web obviamente cuesta dinero. Un sitio web desarrollado por una agencia fácilmente puede costar 600 mil pesos, puede costar un millón doscientos mil pesos. Entonces, es dinero que a la final nos va a costar y pues tenemos que invertirlo. En algunos casos puede que nos faciliten o conozcamos a alguien que nos lo pueda hacer, no sé, por doscientos mil pesos. Es económico, pero de todas maneras es una inversión que se hace. Ahora, hay algo que yo les quiero compartir y es que Clipsing, que es la herramienta, el constructor web, del cual ya les voy a hablar más adelante, fue construido y desarrollado por una agencia de desarrollo de software y marketing que se llama Marketing LT. Dentro de nuestra experiencia y lo que hemos podido vivir a lo largo de todo este tiempo, nos hemos encontrado con que muchas de estas empresas o personas crean un sitio web. Pasa el año, ustedes saben que tener un sitio web requiere de generar costos anuales, como es el tema del hosting y el dominio, como que son postos que anualmente se ven de carcelar y pasa el año y cuando uno les pregunta a esas personas, bueno, llegó el momento de renovar, la mayoría como que se cohiben y dicen, no, pero lo que pasa es que esta página a mí no me trajo ningún cliente, no funcionó, no me vendió, no realmente no tuve ningún resultado. Y es ahí donde precisamente muchas personas y quizás a muchos de ustedes les ha sucedido, han perdido esa fe, ¿cierto? Ese creer en que una página web sí puede generar resultados, sí me funciona como una herramienta de ventas, sí me permite atraer nuevos clientes. Y es precisamente por eso que el día de hoy vamos a hablar no solamente o construir el sitio web como tal, sino sobre todo entender que para tener un sitio web se requieren de diferentes modelos, modelos de distribución o modelos de marketing que me puedan servir para generar dicho resultado. Es más, aquí, por ejemplo, les estamos hablando de algo que es el modelo tradicional, que es, por así decirlo, yo lo llamo el círculo vicioso. ¿Por qué el círculo vicioso? Porque es donde muchas veces nosotros caemos y seguimos ese círculo y no salimos de él y es ahí donde nos cuesta crecer. Por ejemplo, el círculo vicioso normalmente se mueve por tres herramientas fundamentales, que es publicidad, oferta y seguimiento. En el círculo vicioso construimos una página web tradicional con pestañas de quién somos, donde que te hable de nosotros, donde muestran nuestros servicios y nuestros productos y encontramos que caemos en el círculo de hacer publicidad para esa página web, crear una oferta que llames en descuento del 50% y demás, hacer la publicidad y luego volver a llamar a esas personas y hacerles seguimiento. Ese es un modelo tradicional. Es el modelo tradicional en el que muchas veces nosotros construimos un sitio, caemos en él y después nos cuesta salir y entender que hay otros métodos o hay otras formas de utilizar una página web que me pueda generar resultado. Entonces, normalmente en el modelo tradicional tenemos una página web con publicidad tradicional. Pagamos, hoy en día se paga publicidad en Facebook, algunos utilizan herramientas como Google AdWords, para los que tienen bases de datos, suelen hacer campañas de email marketing. Y todo esto con el propósito de generar nuevos clientes, de traer nuevos clientes. Pero esto nos cuesta dinero, esto nos vale. Hacer una campaña de Facebook nos cuesta, hacer una campaña en AdWords por click nos cuesta. Una campaña de email marketing es un dinero que estamos invirtiendo, que nos va a costar y aparte de eso también nos costó crear un sitio web. Nos costó, como les decía al principio, 600 mil pesos, un millón. Es un dinero que finalmente pues tiene que salir de nuestros bolsillos y es una inversión que si nosotros pudiéramos utilizarla mejor, seguramente nos daría un resultado adecuado. Y en el círculo vicioso, que es el modelo tradicional de venta, con página web, caemos en esto. Hacemos nuestra publicidad, Facebook, Google, email marketing. Va con una oferta, ofertas típicas, tradicionales que ustedes conocen. No sé, un dos por uno, una rebaja del 50%. Hoy en día existe que el viernes negro. Se han inventado una serie de estrategias o herramientas para poder promocionar productos y servicios a través de internet. Y hay algo claro en esto. Este modelo funciona. El modelo tradicional da resultados, genera conversiones, me genera ventas y obviamente me genera resultados. Pero como es un círculo vicioso, yo todo el tiempo tengo que estar haciendo publicidad, todo el tiempo tengo que invertir dinero para atraer clientes, sacar ofertas para poder generar resultados y obviamente hacer seguimiento. El seguimiento que todos conocen, ya sea enviar un email, hoy en día se les escribe por WhatsApp. Puede ser también el hecho de hacer una llamada, listar mis contactos, saber a quiénes les he vendido. Eso para los más organizados. Porque obviamente hay casos donde encontramos que este seguimiento no se da. Solamente busco al cliente, vendo y miro cómo comenzar. Hay algo muy importante y es, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son artesanos, los productos que ustedes ofrecen. Quizás me equivoque, pero en muchos casos de pronto sucede que caen en este modelo donde yo ofrezco un producto a las personas que conozco, a las personas que pasan, depende de donde yo tenga, si tengo un local físico. Y es una constante, ¿no? Una constante donde siempre solamente les vende un producto a una persona, nunca pido sus datos. Entonces, para hacer seguimiento me va a costar si yo no tengo un correo electrónico, si yo no tengo un número telefónico o un medio de contacto directo. Y eso también afecta que un sitio web, una página, en este caso, pueda generar un resultado óptimo, pueda generar nuevos contactos o pueda generar nuevos clientes. El seguimiento también se va a hacer de manera inteligente. Por eso también una recomendación es que cuando ustedes vendan sus productos, procuren generar estrategias que les permitan atraer información de esa persona a la cual se le vendió el producto. Es decir, tomar información como su correo electrónico es vital. Es un arma hoy en día muy importante, pero ese muy importante debe ir en mayúsculas. El correo electrónico es hoy en día un medio de comunicación directo con el cliente y hoy, inclusive, les voy a explicar muchas de las ventajas que pueden tener si saben administrar bien esa información. Entonces, como les decía, requerimos tener o hacer un seguimiento, publicidad y oferta. Y este círculo vicioso nos lleva a eso. Nos lleva siempre a generar o a llevar, a manejar esos tres métodos. Hago mi publicidad, creo mi oferta y siempre estoy haciendo seguimiento. Ahora, como yo les explicaba, muchos de nuestros clientes hace varios años, antes de que nosotros construyéramos o existiera Clipsy, pasaba mucho precisamente que ellos nos decían a nosotros, aquí tenemos un problema, tenemos una página web, no nos ha generado un cliente, no hemos vendido nada, porque sencillamente no había un sistema que nos permitiera generar ese resultado o que nos permitiera vender un producto. No existía un sistema que nos permitiera generar ventas, que nos permitiera traer clientes a través de nuestra página web. El sistema único era este y era una inversión muy grande y cuando no se generaba un resultado, pues obviamente es entendible. Si yo invierto ya un millón de pesos y no tengo un resultado, pues me voy a sentir mal porque siento que ese producto o ese servicio no me sirve. Ahora, ha generado esto que las personas en muchos casos crean que tener un sitio web no vale la pena, que es una inversión innecesaria, que tener una página es una moda y en realidad hay que empezar a darnos cuenta que el mundo está encaminado a las ventas online y a la producción de productos que se puedan comercializar vía digital y hacia eso vamos. Es precisamente que por eso, por más allá que hayan tenido en el pasado algunos inconvenientes con sus sitios web, con sus community managers, con sus administradores del sitio, con sus proveedores de hosting o de dominio, es importante que ustedes tengan en cuenta que esos inconvenientes en realidad son pasajeros y fueron inconvenientes que se presentaron, pero que no les debe quitar esa motivación a tener una página web. Por eso, precisamente, hoy les quiero explicar un modelo de venta diferente, un modelo que les pueda generar una mejor conversión, un mejor resultado y sobre todo que les permita a ustedes conocer mejor a sus clientes, conocer mejor a las personas a las cuales les están vendiendo sus productos, que puedan identificar bien quiénes son sus clientes, a quiénes debo venderles, cómo debo venderles y cuál es la estrategia correcta para poderlo hacer a través de una página web. Y ahí es donde vamos a cambiar y les pido que tengan mucho en cuenta lo que les estoy comentando, que es que cambien ese modelo, el modelo tradicional que conocemos de publicidad, publicidad, oferta y seguimiento por un modelo que en este caso lo llamamos modelo de tribu. El modelo de tribu es un grupo de personas con intereses en común, que tienen intereses y gustos similares. Son esas personas que les gusta lo mismo, que comparten gustos sobre marcas, sobre productos, sobre servicios. Ese es un modelo de tribu y es el que hoy en día es más eficiente. De hecho, las grandes estrategias de marketing van dirigidas a tribus y son esas las que tienen éxito en los negocios, son esas precisamente las que dan resultados. Por ejemplo, acá, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos dos marcas muy conocidas. Dos marcas que sencillamente con solo ver la imagen ya entendemos qué es, ya sabemos cómo funciona o qué en realidad nos están ofreciendo. Tenemos el caso de Apple. Apple, pues, todos saben que cuando ellos hacen su lanzamiento, incluso del iPhone, las personas que ahorita, por ejemplo, ya compraron el iPhone 7, ya están ansiosas y están visualizando qué va a ser el siguiente iPhone. O sea, ya quieren que llegue el siguiente año y puedan comprar ese nuevo producto, ese producto que les llama a ellos, que los apasiona, que les interesa, que realmente les gusta. Entonces, es precisamente eso lo que crea una tribu. Si ustedes se dan cuenta, el que compra un celular, un iPhone, tiene un Mac o lo que sea de esta marca, es porque son totalmente fieles a su marca. Son totalmente fieles a este tipo de productos. Les han dado garantías, les gusta. O sea, más allá de lo que pueda suceder, estas personas realmente aman esta marca, aman esos productos. Por eso es que ellos, más allá de cualquier problema que puedan tener, sus productos son fieles y por lo general difícilmente adquieren productos que no sean de su tribu. Entonces, están en un grupo, en una pequeña tribu, en un conglomerado de personas. Y esta es la pregunta que yo quiero que ustedes precisamente se hagan. Ustedes como artesanos, como personas que se encargan de vender este tipo de productos, que se hagan una pregunta, ¿cuál es su tribu? ¿Cuál es la tribu? ¿Las personas a las cuales van a ir dirigidos? En este caso, ¿quién es su comprador? ¿Quién es la persona que realmente adquiriría sus productos? ¿Por qué los compraría? Porque una película como Los Vengadores, incluso meses antes de que sea el lanzamiento, ya ha vendido gran cantidad de boletería para poder ingresar al teatro, poder ver la película. ¿Por qué este tipo de marcas, como la franquicia Marvel, logran vender tanto y logran atraer tanto la atención de un grupo de personas que sin importar si tienen que hacer filas, lo hacen para adquirir sus entradas? ¿Por qué sucede esto? Porque precisamente, todos ellos, todas esas personas, todos los que pertenecen a esas tribus, comparten o tienen algo en común. Y es pasión. Pasión por una creencia, por un producto, servicio, o por personas. Yo voy, compro, hago la fila, lo que sea necesario para adquirir mi producto de mi entrada para Los Vengadores, precisamente porque comparto esa pasión, porque quiero ver esa película. Yo adquiero un celular, un iPhone, porque comparto esa pasión, porque me hace integrar a mi tribu, porque me hace entender qué es el producto que yo quiero, que me apasiona, que me gusta. Es precisamente eso lo que genera y llama la atención en esas personas. Y ahora, lo que yo busco o queremos en este caso es que precisamente empecemos a mirar ese modelo, ese enfoque que necesitamos tener todos como empresa y es construir, buscar. ¿Cuál es el enfoque? Esas empresas deben tener o buscar formas para que puedan crear su propia tribu y hacerla crecer. Esa tribu es ese. Esas personas a las cuales yo les puedo vender mi producto y esas personas a las cuales yo sé que sin importar lo que suceda me van a comprar. Y aquí es donde viene el secreto más importante. El secreto de las ventas más importante que existe. Y es que toda persona que me haya comprado una vez un producto con seguridad es más fácil que me compre un segundo, tercer o cuarto producto. En pocas palabras es más fácil venderle a alguien que ya me ha comprado que a alguien que quizás nunca lo ha hecho. Es ahí precisamente donde yo quiero que ustedes encuentren una página web que les dé ese resultado que les permita construir una tribu que les permita tener o construir o tener los datos de esas personas que ustedes puedan hacer un seguimiento y puedan generar o construir su tribu. Y para construir este grupo de personas se necesita algo muy importante y es generar confianza. Generar confianza en todos ellos, generar confianza en cada una de las personas que van a estar con ustedes en su grupo, en su base de datos. Y esta confianza la tenemos que generar primero a través de un incentivo, de algo que los motive, de algo que los lleve a que los conozcan y a que sepan un poco más de qué es lo que ustedes ven, qué tipos de productos son. No sé, el material en que estén elaborados, la calidad del mismo, que los motive y digan, hombre, yo compro este producto, se lo compro a usted porque es que su producto es mejor, es el mejor del mercado, es el que yo quiero, que se apasionen para su producto. Desde el día de hoy vamos a construir el primer paso, el primer escalón para que ustedes puedan empezar a construir y a obviamente hacer crecer su tribu. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a construir una landing page. o una página de aterrizaje. En pocas palabras, es un sitio, una landing page o una página de aterrizaje, es una página web donde el enfoque principal de esta página es reclutar personas que estén interesadas en vincularse a su tribu. Un formulario, una página de registro donde cada una de estas personas cuando dejen sus datos, cuando se registren, sea porque realmente quieren saber más de ustedes, quieren conocer más de sus productos, quieren saber sus ofertas y están realmente interesados en comprar. Gracias. 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 Bueno, entonces les voy a invitar, primero pues obviamente les voy a explicar de qué se trata una landing page, una landing page pues como les indicaba es una página donde los usuarios se van a registrar, van a dejar sus datos y ustedes van a empezar a trabajar con esa información para cultivar confianza, para generar credibilidad y convencerlos de que obviamente ustedes son los líderes que ellos necesitan y que esa es la tribu donde ellos deben estar. Entonces para construir una landing page vamos a necesitar cuatro cosas, un magneto de prospectos, una promesa, un llamado a la acción y un formulario y vamos obviamente a hacerlo en este momento a través del editor de Clins. Entonces, si ustedes los invito a que ingresen a la página de www.clipsy.com mercado y ventas para pymes para que por favor hagan su registro, validen su cuenta, entonces ustedes si quieren ya les voy a mostrar cómo sería para que ustedes generen, ingresen a clipsy.com mercado y ventas para pymes, está la página de ustedes deben de por favor dejar sus datos. Hay algo que les quiero comentar, normalmente Clipsy es una herramienta que se ofrece con un costo, tiene un valor para las personas que van a hacer uso de ella, en promedio son 10 dólares mensuales que ellos deben de invertir para hacer uso de esta herramienta. Gracias pues ahorita al convenio que tenemos con Artesanías de Colombia, les vamos a otorgar a ustedes las cuentas totalmente gratis, entonces ustedes van a tener la oportunidad de ingresar, tener su cuenta gratis, hacer uso del editor, poder construir su página web o construir su landing page y empezar a conocer un poco más de este mundo digital y que es tan importante y cómo ustedes pueden realmente tener un sitio que les genere resultados, que les permita adquirir o generar ventas que finalmente es lo que buscamos. Entonces vamos a crear nuestra cuenta, por favor ingresan a clipsy.com mercado de ventas para pymes, vamos a dejar los datos normales, nombre, correo electrónico, contraseña, confirman su contraseña, aceptan términos y condiciones, no se preocupen, si quieren leer los términos no hay ningún inconveniente, igual son los tradicionales, verifican que pues que no sean robots, sino que realmente estén presentes y una vez envíen los datos, una vez envíen los datos, entonces ingresan al correo electrónico con el cual se registraron para que por favor validen su cuenta y puedan ingresar ya al editor de clipsy donde vamos a construir nuestra primera landing page. Gracias. 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 En el chat pueden encontrar el link por el chat les acabamos de enviar el link para que ustedes puedan ingresar a clipsy y realizar todos los pasos que en este momento John nos está proporcionando. Por favor, si alguno no lo tiene puede escribirme por preguntas y de inmediato se lo enviamos. bueno, entonces hagan su registro vayan validando su cuenta voy a ir yo voy ingresando a mi editor a una cuenta que acabé de crear también para que ustedes puedan ya como conocer en sí cómo funcionaría la construcción del sitio directamente desde clipsy. Aquí estamos ya en el editor entonces encontramos precisamente cómo crear nuestra primera página web. Hay algo muy importante cuando ustedes crean una página web o su landing page de clipsy nosotros les otorgamos un subdominio gratis ese subdominio es por ejemplo el nombre de su página web vamos a decir que mi página se llama artesanías bogotá por ejemplo entonces artesanías bogotá punto clipsy punto com sería el dominio que se le otorga el subdominio que se les otorga gratuitamente para que puedan tener su página web sin embargo si algunas personas ya tienen su página ya tienen un dominio perdón han adquirido un dominio ya lo tienen comprado y quieren integrarlo con clipsy lo pueden hacer acá precisamente en la parte de dominios pueden hacerlo sin ningún inconveniente en el botón que indica dominios en el botón Gracias. Bueno, entonces pueden integrar su dominio, precisamente acá ingresan a dominios, pueden hacerlo sin ningún problema, para que puedan tener su dominio personalizado, integrado, sin ningún inconveniente. Para las personas que ya hicieron su registro, por favor tengan en cuenta su usuario, su contraseña, para que puedan ingresar al editor. Cuando ustedes van a su cuenta de correo electrónico, ahí dice validar cuenta. Cuando ustedes hacen clic en el link de validar, inmediatamente los manda a Logic, donde pueden poner sus datos de acceso. Entonces ahí colocan su nombre, perdón, su correo electrónico y su contraseña para que puedan ingresar y ver acá la pantalla como yo la estoy viendo. Listo. Entonces vamos a crear nuestro primer sitio web, ya los que estén conmigo en este momento, pues sería genial para que puedan ir siguiendo los pasos. Los que pronto aún no están y aún no han validado su cuenta o aún no han hecho su registro, si quieren pueden prestar atención a cómo se crearía el sitio y ya con un poco más de tiempo pueden ingresar y crear su cuenta. Entonces vamos a crear, lo primero que hacemos es hacer clic en el botón crear página, como lo hice en este caso y acá le asignan un nombre a su página web. Entonces, en este caso vamos a llamarla, bueno, yo ya tengo una creada que es webinar artesanías, pero pues ustedes llenan el dato acá de artesanías, dejan sus datos o el nombre que le vayan a asignar a su página web, .clipsy.com. Bueno, cuando han terminado de escribir los datos, verifican que su dominio esté disponible, en este caso está disponible, luego seleccionan el área, entonces el área a la que ustedes se dedican, yo voy a poner artes creativas, por decirlo así, artes escénicas, escritores, entretenimiento, bueno, voy a seleccionar pintores e ilustradores. La descripción no es obligatoria, no tienen que hacerlo, hacen clic en el siguiente y aquí encuentran una serie de plantillas que pueden utilizar para crear su página. En el día de hoy lo vamos a hacer en una plantilla en blanco, entonces hacen clic acá en el botón que dice editar para que puedan ingresar directamente al editor y construir el sitio. Como les indiqué, yo ya tengo una creada, entonces voy a ingresar acá donde sale mi lista de sitios, que es esta que estamos viendo acá. Y ingresar acá donde sale este ícono que está señalado en rojo para acceder directamente al editor. Cuando ustedes entran al editor van a encontrar un video instructivo para que puedan conocer un poco más la herramienta, para que puedan saber un poco más de qué se trata. Este video instructivo pues les va a enseñar de manera rápida y básica cómo funciona cada herramienta y de qué manera utilizarla. Sin embargo, hoy yo les voy a hacer un pequeño paseo rápido para que también vayan conociendo cómo funciona cada una de estas. Aquí entramos, yo ya tenía seleccionada una imagen, por eso me aparece así, a ustedes normalmente les va a aparecer un área en blanco. Bueno, entonces, hay algo muy importante. Una página web, nosotros que construimos este sitio, este software, nos enfocamos en algo fundamental. Los sitios web básicamente se componen de secciones. Una sección como la encabeza un menú, siempre tiene un menú, siempre tiene un pie de página, siempre tiene elementos dentro del sitio. Elementos tales como, por ejemplo, lo que son videos, redes sociales, textos y demás. Entonces, en la parte de abajo de sus pantallas, encuentran todo el menú y todas las herramientas con las cuales cuenta este editor. Si ustedes seleccionan cada una de ellas, por ejemplo, acá vamos a la esquina y hacemos clic. En la parte derecha, por ejemplo, nos dice qué es. Pues, secciones. Clip sí cuenta con secciones predefinidas. Elige la que más te guste y arrastrala hacia el editor. Este, precisamente, en cada uno de estos botones pueden encontrar como la explicación de qué es, para que ustedes sepan y entiendan qué es lo que hace cada uno de estas herramientas. Acá, por ejemplo, celulares. Ustedes saben que hoy en día necesitamos tener que nuestras páginas web se vean muy bien en dispositivos móviles. Incluso hay una estadística que dice que más del 80% hoy en día las personas están conectando a través de sus dispositivos móviles. Es muy importante que tengan en cuenta que las personas hoy en día prefieren ver un sitio o hacer un registro desde su celular, que es la manera más cómoda. Y, por lo general, siempre el celular está a la mano de cada uno de ellos. Entonces, para construir un sitio, como vamos a hacer una landing page, que es nuestro propósito el día de hoy. Entonces, les voy a recordar de qué se compone una landing page. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo es que una landing page se compone del magneto de prospectos, una promesa, un llamado a la acción y un formulario. Les voy a explicar cada uno de ellos. El magneto de prospectos es aquel incentivo, aquel como regalo, como obsequio que me va a permitir a generar un interés mayor en las personas y que me dejen su información o quieran registrarse en mi formulario. Entonces, el magneto puede ser, por ejemplo, en algunos casos, cuando ustedes ingresan a internet y les dicen a ustedes, regístrese acá y le regalamos un libro, por ejemplo. Entonces, ese es el magneto. El magneto de prospectos que lleva al registro es el libro. En el caso de ustedes, no sé, no sé si lo puedan hacer así, pero un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, dicen, regístrese con nosotros y le regalamos una manilla, por decirlo así. Obviamente, se registraría mucho. Si dale una manilla a cada uno de ellos, sería muy difícil. Pero pueden construir magnetos interesantes. Yo, por ejemplo, creo uno que puede ser una rifa, ¿no? Entonces, voy a rifar un bolso y usted, por registrarse, automáticamente ya pertenece, va a ser parte de la red. Entonces, el magneto de prospectos, ustedes crean, como les dije, yo creo uno, sería precisamente el bolso, una rifa de un bolso. Puede ir adicional a esa rifa que haga clic en me gusta o que se registren directamente en mi landing page. La promesa, la promesa en una landing page es eso que hace que las personas se registren. Digamos que si yo les estoy diciendo a ellos que se registren porque les voy a regalar o hacer una rifa de un sombrero, ¿cuál sería la promesa? La promesa podría ser algo como regístrese con nosotros porque precisamente ese sombrero les va a permitir a ellos poder tapar, no sé, si son personas con poco cabello, entonces que no vayan a tener ese inconveniente y que el sombrero les cubra esa necesidad que sería en este caso. Para mi caso, para el caso de la página que voy a darles en este momento ejemplo, entonces mi promesa sería sus elementos de valor siempre los conservará seguros. Es decir, que si se registra y empieza a adquirir mis productos que son bolsos, van a tener la posibilidad de tener sus elementos seguros porque mis bolsos son confiables y seguros. El magneto de prospectos sería regístrate y participa en la rifa de un hermoso carril, el sorteo se realizará en vivo a través de Facebook, por ejemplo. Para participar solo debes registrarte, ingresar a Facebook y dar clic en me gusta. Lo otro que se compone en este caso, una landing page, es el llamado a la acción. El llamado a la acción es eso que me dice, bueno, si usted me está prometiendo a mí que mis productos van a estar seguros y me está prometiendo, me está diciendo que también si me registro o si empiezo a seguirlo, usted me va a participar en una rifa, entonces, ¿qué debo hacer? Es el llamado a la acción es esa indicación, eso que me dice, ¿qué debo hacer para tener todo lo que usted me está ofreciendo? Entonces, puede ser precisamente el llamado a la acción, un registrese acá, puede ser una persona mirando hacia el formulario, puede ser una flecha. Entonces, vamos a empezar a crear a través del editor lo que sería nuestra landing page. Entonces, como yo les indicaba, la página web lo primero que tenemos que hacer es agregar una sección, una sección que nos pueda funcionar para construir nuestra página. Si ustedes hacen clic en la parte izquierda en el botón secciones, van a encontrar un listado de las secciones que se pueden utilizar. Ya hay unas que están predefinidas, por ejemplo, acá hay una con formulario, que si yo la llevo acá, pues ya tengo una imagen, tengo un formulario de registro y tengo un contenido. ¿Cómo lo hacen? Solamente hacen clic sobre el área de secciones. Seleccionan la sección que hacen clic con clic sostenido y arrastran, sin soltar. Clic sostenido, arrastran. Cuando ya ustedes se dan cuenta que se pone sombradito, ahí suelta. Ahí suelta. De esta manera quedaría. Entonces, ya tenemos acá, en este caso, un encabezado, tenemos un formulario, unos datos de contacto. Estos contenidos yo los puedo editar. Para que ustedes tengan un poco más de control y sepan y conozcan muy bien el área del editor, deben, por favor, ir en la parte derecha, inferior, hay dos botones que se llaman reglas y guías. Entonces, yo les recomiendo que los mantengan activos siempre. Reglas y guías. Que estén siempre activos ambos. Estas reglas, pues si ustedes se dan cuenta, ya me salen como unas márgenes que me dicen a mí, pues, dónde puedo poner elementos. Yo no puedo poner elementos fuera de estas márgenes. Cualquier elemento, por ejemplo, si yo pongo un formulario acá, eso ya se va a ver muy mal en cualquier pantalla de computador. Entonces, procuren siempre que los elementos estén dentro de las márgenes que se les está señalando. De igual manera, ustedes pueden editar los textos, contenidos y demás. Si alguna sección de las que agregaron ya no les gusta y la quieren eliminar, van a este botón que dice reordenar. El que está al lado de reglas y guías. Hacen clic en él. Y les aparece todas las secciones que han agregado. Solamente hacen clic en la X para eliminar las que no quieran tener. Por ejemplo, si no quieren ninguna, las eliminan todas. Hacen clic en listo. Y ya tienen su página nuevamente en blanco. Como mi intención es que conozcan un poco más el editor, vamos a construir la landing page sin utilizar ninguna sección prediseñada, sino que la vamos a construir nosotros mismos. Entonces, elijo precisamente acá en secciones la que dice en blanco sin fondo y de la misma manera, arrastrando y soltando, la llevo hasta el editor. Entonces, arrastran, llevan al editor listo. Ya tengo ahí mi sección ya incluida. Entonces, vamos a empezar a editar. En la parte de abajo encontramos fondos. El botón que indica fondos. Ustedes hacen clic en fondos. Se dan cuenta que como que les señala ciertas áreas, ¿cierto? Si ustedes señalan el área específica, en este caso esta que se está marcando que es la sección que acabo de agregar, yo lo voy a aplicar a un fondo exclusivamente a esa área. Ese fondo puede ser un color, por ejemplo, un color naranja, como lo están viendo, un color azul. Bueno, el color que ustedes deciden. Si quieren más colores, hacen clic en más colores y eligen de pronto otro que les guste un poco más. Si de pronto quieren o prefieren tener una imagen de fondo, entonces hacen clic en imágenes y automáticamente en la parte izquierda de la pantalla van a encontrar un buscador de imágenes con el cual clic se cuenta. Ahí pueden ustedes utilizar más de 600 mil imágenes que les pueda a ustedes servir para construir su página. Si tienen una imagen personal, una que ustedes tengan y quieran subir y utilizar en su página, entonces van a sacar donde dice mis imágenes, subir imagen, en la parte de abajo, el botón subir imagen, y seleccionan el archivo en su computador para que lo puedan subir. Es un dado caso de que lo quieran traer directamente desde su propio computador. Ahora, si no es así, entonces lo único que hacemos cerramos acá, es buscar una imagen directamente en clic. Si vamos a buscar, por ejemplo, París, digamos. Y encontramos una serie de imágenes que puedo utilizar de fondo. Utilicemos esta, pues hago clic sobre la imagen y luego en la parte de abajo, en el botón rojo, hago clic en usar imagen. En usar imagen ya pueden ustedes ver como tal el fondo de la página. Si se dieron cuenta, la sección fue reemplazada por esa imagen de fondo, que nos puede servir en el caso puntual para crear nuestra landing page. A mí también reorganizo acá. Voy a agregar una sección adicional. En este caso, una sección en blanco. Si se dan cuenta de esta imagen, yo puedo hacer otras ediciones que necesite. Ahora, para agregar un elemento formulario, me dirijo acá donde encuentro elementos. En la parte izquierda, al lado de secciones, se encuentran todos los elementos. Tenemos texto, tenemos imágenes, tenemos video, botón, formulario, galería, redes sociales y demás. Recuerden que yo les dije a ustedes que teníamos que hacer una promesa para construir nuestra landing page. Entonces, vamos a construir y a crear primero esa promesa. Entonces, elegimos el elemento texto, como ustedes se dan cuenta acá, me sale este ícono y arrastro y suelto sobre el editor. Entonces, acá ya estamos sobre el editor y vamos a agregar un texto. En este caso, como yo les había comentado, yo tengo acá ya mi promesa que sería sus elementos de valor siempre los conservará seguros. Entonces, este sería el que voy a colocar en mi editor. Para editar el texto, solamente hago clic sobre el texto que acabo de llevar al editor. Hago clic sobre él y me salen una serie de herramientas. Como voy a reemplazarlo y ya copié el texto de mi promesa, solamente lo pego. Yo ya lo tengo. Sus elementos de valor siempre los conservará seguros. Entonces, si quiero cambiar el tamaño, selecciono el texto. Acá encontramos diferentes tipos de tamaño de texto para que se vean un poco mejor. Aquí está un poco muy grande ya. Tengo lo más pequeño. Tamaño de 36. Puedo elegir el tipo de letra que quiera. En este caso, el delineo, por ejemplo. Y con negrilla, si quiero. Este sería el título. Como se dan cuenta, no se ve muy bien. Entonces, le puedo agregar. Acá en elementos nuevamente, ingreso elementos. Y busco una fórmula. El elemento formas. Acá tengo un elemento formas. Voy a agregar un cuadrado. Selecciono el elemento. Y en la parte, en las esquinas, aparecen unas guías que me permiten ampliar la forma o hacerla más pequeña. Como el elemento aparece atrás de la forma y necesito que salga sobre la forma que acabo de agregar, entonces hago clic sobre el texto, perdón, que es el que aparece en la parte de atrás. Hago clic sobre el texto y en este botón que aparece en la parte de abajo, esta flechita, hago clic sobre ella y ya automáticamente el texto aparece en la parte de adelante. Y lo agrego sobre la forma para que se vea un poco más claro. Recuerden siempre que todas las herramientas del editor las van a encontrar en la parte de abajo. Si ustedes hacen clic sobre un elemento, por ejemplo, vamos a hacer clic sobre el elemento forma, todas las herramientas que hayan disponibles para ese elemento salen en la parte de abajo, como es duplicar la forma, generarle transparencia, cambiarle el color, que sea lo ancho, que tenga un efecto. Cada una de estas herramientas que salen en la parte de abajo. Igual el editor, cuando ustedes colocan su mouse sobre cada una de estas herramientas, les dice para que funcione, para que no tenga ningún tipo de inconveniente. Pero solamente vamos a centrar un poquito esta forma acá y vamos a cambiar el color a la forma. Entonces vamos a ponerla de color negro. Pues hacemos clic sobre el icono del color y elegimos color negro. Y si ustedes quieren, acá en transparencia, en la parte de abajo, le pueden agregar un poco más de transparencia para que se vea mejor. Entonces ya ahí tenemos lo que es el encabezado. A mí personalmente, el fondo no me gusta. Entonces vamos a buscar una imagen diferente. Hago clic en fondo sobre la imagen. Busquemos una imagen un poco más clara. Empresanías, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, esta imagen. Entonces sus elementos de valor siempre los conservará seguros. Esta sería la promesa del encabezado. Entonces sus elementos de valor siempre los conservará seguros. Ahora vamos a agregar entonces a construir lo que sería de acuerdo a lo que les comentaba el magneto de prospectos. Entonces el magneto de prospectos debe ser esa rifa, ese regalo, ese bonus adicional que les voy a dar a las personas por registrarse. Entonces para eso vamos a utilizar este elemento que se llama cajas. El elemento cajas que aparece acá señalado. Por ejemplo, este acá. El elemento cajas, acá donde les estoy marcando. Vamos a utilizar ese específicamente. Les hacemos clic ahí. Decimos todas. Y vamos a traer una caja vacía. Recuerden que estas herramientas, todo esto, hay un área de soporte. Si ustedes tienen inquietudes, dudas, yo entiendo que pues igual conocer el editor de primera mano, de una vez, no es tan sencillo ni acostumbrarse a él. Pero si tienen alguna inquietud, nosotros contamos con un área de soporte. Incluso en el editor, en la parte derecha, hay un chat. Cualquier inquietud que tengan pueden escribir ahí que inmediatamente uno de los asesores les pueda aclarar una duda, que ustedes no sepan cómo agregar una imagen, colocar un fondo. Ese tipo de cosas lo pueden hacer para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Entonces puedan construir sus páginas buenas sin problema. Aquí vamos a extender un poco la sección haciendo clic sobre esto y vamos a agregar entonces nuestra, nuestro magneto de prospectos. Entonces nuestro magneto de prospectos se compone en este caso dice regístrate y participa en la ripa de un hermoso parriel. El sorteo se realizará en vivo a través de Facebook. Entonces copiamos este texto. Ustedes deben de organizar sus contenidos de igual manera y lo vamos a llevar acá. La caja en este caso les recomiendo que cuando utilicen información o quieran organizar elementos, varios elementos, en este caso vamos a organizar una imagen y un texto. utilicen cajas. Las cajas lo que hace es que les permite a ustedes que en dispositivos móviles se vea mejor su página web, se organice mejor cuando ustedes estén editando que no se desorganicen los contenidos o se vean mal. Entonces esto les da como más seguridad. Entonces como vamos a agregar el texto necesitamos nuevamente agregar un elemento texto. Entonces nos vamos acá a elementos, vamos a la parte de arriba donde dice texto, hacemos clic y llevamos el icono hasta dentro de la caja. Acá ya tenemos el texto. Como está un poco grande hacemos clic sobre el elemento texto y en las esquinas donde nos salen las guías del texto lo vamos a llevar de tal manera que quepa dentro de la caja como en este momento. Ahora vamos a cambiar ese texto por el que ya habíamos copiado que es regístrate y participa en la rifa de un hermoso carril. Entonces acá tenemos este texto lo seleccionamos voy a conservar la misma fuente de la encabezada se queda tilineo aumento el tamaño un poco lo dejamos en 20 el color puede ser de color lejemos color negro la letra para que se vea y lo organizamos acá. Regístrate y participa en la rifa de un hermoso carril del sorteo se realizará en vivo a través de P. ya tenemos nuestro texto vamos a agregar ahora una imagen que sea alusiva al regalo que les voy a dar entonces nuevamente hacemos clic en elementos buscamos el que se llama imagen hacemos clic sobre él nos sale este ícono de imagen con clic sostenido arrastramos no lo soltamos sino hasta que lo tengamos en el lugar que querramos que lo dejamos ahí listo automáticamente nos aparece el buscador de imágenes yo ya tenía una imagen acá que sería esta mis imágenes entonces selecciono la imagen y hago clic en el botón rojo que dice usar imagen entonces este es el regalo que les voy a dar o el magneto de prospectos que lo voy a generar para que ellos se registren si hago clic en la parte y si ustedes se dan cuenta cuando pasan el mouse sobre esto aparece la cajita la caja es la que encierra los dos elementos tanto el texto como el carrero entonces yo hago clic sobre la caja y me aparecen las herramientas para la caja en la parte inferior voy a agregarle un borde para que no se vea ahí como tan sola entonces hago clic en la parte de abajo al lado del botón rojo dice borde hago clic en borde ya hay un color seleccionado que es negro lo voy a dejar y me dice que un grosor el grosor es de cero entonces voy a darle un pequeño grosor de uno si quiero cambiar el borde si se dan cuenta es una línea totalmente una línea sin ningún corte entonces vamos a agregar un estilo acá mismo encontramos estilo seleccionamos uno este me gustó un poco más que es una línea punteada entonces listo ya tenemos acá nuestra caja recuerden que si quieren mover la caja en la parte izquierda sin cuenta este ícono que es el que me permite desde ahí yo tomo la caja y la puedo mover y ubicarla donde necesite que quede la dejamos en este caso al lado izquierdo vamos a continuar entonces con la construcción de la landing como nuestra landing necesita o requiere también en este caso como les había mencionado ya tenemos la promesa ya tenemos el magneto de prospectos vamos a agregar ahora un formulario que es donde las personas se van a registrar y nos van a dejar sus datos para empezar a construir nuestra tribu entonces vamos nuevamente al editor nos ingresamos hay dos maneras de agregar un formulario como realmente lo que nos interesa es que puedan tener el correo electrónico de la persona que es el arma con la cual ustedes van a empezar a trabajar van a empezar a enviarles correos promociones ofertas y más allá de empezar a enviar solo promociones a ganarse su confianza entonces mandarle material como porque mi producto cuál es la calidad de mi producto cuál es la ventaja de mi producto entonces para eso vamos a utilizar un formulario que esté basado en cajas entonces hacemos clic en cajas acá en el ícono nuevamente aquí nos aparecen ya todas algunas cajas ya predefinidas y en la parte izquierda vamos a seleccionar la que dice formular si hacemos clic en ella ya si se da cuenta hay unas cajas de formulario predefinidas entonces vamos a seleccionar esta hago clic sobre ella clic sostenido y la llevo hasta donde necesito que quede cuando ya esté fuera la suelto si se dan cuenta ya la caja quedó en la parte de afuera para mover la caja les recuerdo que hay una guía en la parte superior solamente le dan la ubicación que necesitan entonces aquí tenemos nuestro formulario en este formulario les vamos a pedir nombre y correo electrónico son los únicos campos que les vamos a solicitar vamos a ubicar un poco la caja más en el centro la caja del magneto para que se vea un poco más organizado ahora si queremos editar este formulario es muy sencillo solamente hacemos nuevamente clic en una de las esquinas de la caja ya nos ha seleccionado toda la caja voy a cambiar el color entonces en la parte de abajo donde se desplegan las herramientas para esta caja hago clic en la gotica la gotica es el que me indica el color y hago clic en el signo menos que aparece acá para que me quede transparente en este caso ya como el texto era blanco no lo puedo visualizar entonces salgo y hago clic sobre el elemento de texto recuerden que ya veo un elemento solo que como está blanco no lo puedo visualizar voy a cambiarle el color para que se pueda ver entonces hacemos clic sobre el texto y en las herramientas que nos aparecen seleccionamos color de texto y lo ponemos negro por ejemplo entonces ya lo podemos ver lo mismo con el contenido que nos aparecía en la parte de abajo acá tenemos ya nuestra caja con nuestro formulario como yo les he explicado un llamado a la acción es algo que invita a las personas a decir que debo hacer si yo quiero adquirir o participar en esa rifa si yo quiero conservar mis productos y todas mis cosas seguras en un carrero que debo hacer para que puedan ustedes a través de sus productos darme eso que necesito entonces lo que usted debe hacer en este caso es indicarle cuál es el siguiente paso para que su landing page quede terminada entonces el siguiente paso sería en lugar de registrarme o podría ser en este caso como lo tenemos acá regístrate ahora entonces yo le estoy diciendo que si usted quiere eso regístrese ahora entonces nos dirigimos nuevamente al editor hago clic sobre el formulario y en la parte nuevamente como les indico las herramientas en la parte de abajo del editor aparece entonces en la parte de abajo me aparecen lo que son por ejemplo en este caso el botón me indica botón que sería para poder modificar en el formulario la información ese texto que dice registrarme ahora de color rojo lo voy a modificar entonces hago clic en botón y se despliega esta pequeña ventanita esta pequeña ventanita me dice cuál es el texto que debo de agregar y ahí copio el texto que ya habíamos traído nosotros que era regístrate ahora si ustedes se dan cuenta ya el botón el contenido que está dentro del botón ya cambió se modificó ya tengo mi llamado a la acción sin embargo hace falta un poco más de interés para que la persona se genere o haga su registro entonces acá teníamos un texto adicional que era participa aquí entonces acá donde dice llamada a la acción modifico el texto nuevamente hago clic sobre el elemento texto y copio el que ya ah bueno no lo copio esto lo puedo escribir igual participa aquí participa aquí puedo acomodarle un poco lo puedo organizar hago la caja más pequeña si hago clic sobre ella me salen las guías para que pueda hacer la caja un poquito más pequeño la acomodo acá acomodo estos dos elementos muy cerca listo ahora entonces tenemos nuestro encabezado nuestro encabezado dice sus elementos de valor siempre los conservará seguros esa es nuestra promesa tenemos ya lo que es nuestro magneto el prospecto que es regístrate y participa en la rifa de un hermoso carriel el sorteo se realizará en vivo a través de facebook tenemos la imagen de este carriel y en la parte derecha ya tenemos el formulario para que las personas nos dejen sus datos para que ellos sean registros entonces vamos a invitarlos para que completen su registro ¿cómo lo hacemos? vamos a agregar una flecha para que les avise donde deben de hacer sus registros y así el llamado a la acción quedaría un poco más correcto recuerden vamos nuevamente a elementos en elementos entonces texto imagen video botones formularios galerías vamos a buscar el que se llame flechas entonces tenemos este de acá flechas vamos a agregar una que nos guste puede ser esta esta flecha puede ser recuerden arrastrando y soltando entonces tenemos acá la ubicamos en esta posición y ya le estamos indicando a la persona que si quiere participar en la rifa si quiere mantener sus elementos seguros y ganarse este carril debe registrarse acá tenemos ya el nombre correo y prácticamente ya tenemos nuestra landing page terminada obviamente si ustedes quieren mejorar el diseño pueden cambiar fondos pueden de pronto agregarle más elementos para que se vean un poco mejor si quieren vamos a agregarle un fondo general entonces vamos nuevamente a fondos y aquí donde dice fondo general recuerden que para agregar un fondo a una sección esto es importante esta es una sección donde está la caja de la rifa y el formulario es una sección la otra sección es donde está esta imagen con el texto de la promesa la sección donde está la rifa y el formulario está de color blanco entonces si ustedes quieren modificar esa sección lo pueden hacer por ejemplo cambiando el fondo únicamente de la sección hago clic en fondos y luego selecciono el área a la cual le quiero cambiar dicho fondo pero como vamos a agregar un fondo general cambia entonces hacen clic en fondos luego hacen clic en fondo general y eligen por ejemplo un color entonces yo voy a elegir un color negro un color gris verdad un color gris si se dan cuenta ya me cambió el fondo general de la página se ve un poco diferente como para ir mejorando ya el tema de presentación o lo que ustedes quieran de igual manera acá encontramos una caja esta caja tiene un fondo blanco entonces para poder quitar este fondo hacemos clic sobre ella y vamos nuevamente a color y en el signo menos quitamos el color del fondo de la caja ya nuestra landing page quedaría ya con esta herramienta podemos utilizarla esta sería nuestra herramienta para que podamos nosotros empezar a prospectar a construir nuestra tribu yo realmente me enfoqué en esto porque siento que si ustedes construyen o empiezan a reunir información de sus prospectos de las personas que les quieren comprar les va a ser un poco más útil una vez ya tengan su plan de page terminada solamente hacen clic en el botón verde que dice publicar si publicar y su página ya podrá ser visualizada por todos los visitantes y todas las personas que en este caso hayan o estén interesadas en sus productos o servicios tener esta landing page pues ya les ahorraría un montón de dinero en construir una página web ese dinero ya podrían invertirlo quizás en publicidad en Facebook o en otras herramientas que les pueda generar realmente un resultado entonces recuerden esta es una herramienta o una landing que les permite construir tribu que es la diferencia entre el método tradicional de venta el método tradicional de venta que se encarga solamente de manejar una oferta de hacer un seguimiento y generar publicidad acá lo que vamos a hacer es reclutar información tener su correo electrónico tener un medio de contacto más cercano con el cliente que me permita ganarme su confianza y que cuando yo le venda o le exiba cualquier tipo de producto incluso sin haberlo lanzado aún me lo puedan comprar este es solo el primer paso recuerden que con la landing ya estamos haciendo nuestros primeros pasos para poderlo lograr les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron atentas les recuerdo nuevamente que si tienen inquietudes sobre el editor sobre dudas y demás hay un chat ustedes pueden comunicarse no solamente con el chat del webinar sino si ya es algo referente al editor lo pueden hacer en clic directamente para que puedan aclarar sus inquietudes les agradezco a Artesanías de Colombia por la invitación espero pues hayan podido aclarar inquietudes hayan ampliado un poco sus mentes en cuenta la importancia de tener una página funcional y empiecen a construir su tribu que finalmente es el enfoque que nosotros queremos dar muchísimas gracias nuevamente y realmente pues espero la información esté útil que tengan un feliz día gracias John y a todos los asistentes también les agradecemos por estar acompañándonos nuevamente en estos espacios de capacitación para que ustedes puedan adquirir nuevos conocimientos en el interés recuerden que en nuestro canal de youtube pueden encontrar una una lista de reproducción que se llama numeral artesanías de colombia tv allí van a encontrar todas las charlas virtuales que hemos estado realizando para ustedes esta charla virtual la van a poder encontrar a más tardar el próximo 28 de octubre para que puedan revisar más y volver a consultar toda la información que hoy John nos dio acerca de Clipsy tenemos una próxima charla virtual dentro de nuestra de nuestra estrategia artesano digital se va a realizar el próximo 25 de octubre entonces los esperamos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales hacernos todos sus comentarios y por supuesto estar atentos a la próxima charla virtual que como vuelvo y les repito es el 25 de octubre para que puedan hacer su registro y puedan acompañarnos y como siempre sigan ese camino para convertirse en un verdadero artesano digital gracias a todos que pasen buen día y y y y y y Gracias.